Buenas, bueno, seguiremos con el trabajo, miraré de cargar todos los pallets que hay, después cuando acabemos lo que hay en el almacén pues iré trayendo troncos y a ver si podemos llenar el remolque, lo que me he dejado, he venido para acá y no he dado de comer al Orlando, un día nuevo, a ver, y tendríamos que acabar este muro, es que no sé, creo que primero prefiero comprar la maquinaria, antes de acabar el muro, no sé que hay aquí, veis, hay algo aquí, no me deja pasar, a ver, aquí tampoco, aquí sí, no sé, bueno como aquí también va, vaya, bueno, vamos a acabar de cargar el camión, lo que sí que voy a hacer es cambiarlo de sitio, o aplanar esto, porque creo que aquí hay mucho bulto, sí, voy a aplanar esto, voy a sacar el camión de aquí, voy a sacarlo de aquí y voy a mirar de aplanar esto un poco, porque ayer cuando estaba trayendo estos dos pares me di cuenta de que botaba mucho el torillo, a ver si puedo, quiero hacer la puerta aquí, así que tengo que hacer esto así, más o menos por ahí tiene que estar la puerta, pero es que también quiero poner una báscula, a ver, no sé, tendré que poner la, es que la báscula no me va a entrar, a ver, ya lo miraremos ahora, bueno, voy a mirar a ver si aplano esto, que ayer, ostras, no sé que hay aquí, que no puedo entrar, si veis, creo que hay bultitos, voy a aplanarlo, no me cuesta dinero, tengo el modo aquel de poder modificar el terreno sin gastar dinero, sí, y ya de paso lo pinto también, no comenzaremos de aquí, de donde están los palets, me interesa que vaya todo, gano desde el mismo punto, es que creo que soy yo, siempre me meto en el medio de todo, de verdad, no sé cómo lo hago, me voy a sacar el torillo, igual tengo que sacarlo para poder pasar con el camión sin que, saca el torillo, me he dado cuenta que aquellos coches de ahí en el fondo tendré que sacarlos, es que no me gira bien el camión, ya me di, bueno, ya lo vi el otro día cuando los puse, a nivelar, ahí las farolas, me molestan de verdad, y vamos a hacerlo más grande, así, al máximo, que coja de aquí para adentro, vale, vamos a ponerlo así, porque también ya voy a hacer todo esto, ya, voy a hacer todo, ya sí, ya lo tendré todo preparado cuando ponga en otro cobertizo, me como toda esta piedra también, para que me entre mejor el cobertizo aquel, bueno, la nave, podía comprarla ahora ya, que pues no, no, quiero el torillo, quiero la pala, me interesa comprar la pala cargadora, ala, me estoy comiendo la hierba, ayer llevando esos dos pales me di cuenta de que el torillo botaba y era, creo que era porque aquí había demasiado desnivel, aquí hay que mirar también de comerse todo lo que pueda, para poder poner la nave, a ver, esto si baja más, y quiero poner la valla, uy, la farola esta queda colgando, voy a tener que cambiarla, bueno, de momento no, hasta que no acabe todo ese trozo, vale, a ver si se come toda esta piedra, pero creo que ya no baja más, vale, aquí quiero hacer un parking también, así que ya lo dejamos todo a nivel, esta piedra será como un muro de piedra para separar el parking de la nave, aunque me queda muy justo la nave aquí, a ver si puedo rebajar más de esto, no, y ahora vamos por aquí detrás también, también quiero hacer un paso aquí bastante ancho, porque ahí al final va una puerta también, no, tengo que coger lo de aquí, que quede todo al mismo nivel, de aquí para allá, de aquí para allá, sí, quede todo al mismo nivel, un poquito más, mucho viento, estamos en ceblero, creo que tendría que mirar de ir más lento, no, sí, aquí, rebaje más, porque tiene que ir la valla a ran de este, tiene que ir rozando por aquí, y después vendrá por aquí la valla, hasta aquí, quiero que pase lo más recta posible, esta farola tendré que sacarla, por lo que vea, aquí también vamos a mirar a ver si, quiero un poquito más plano esto, aquí también va la báscula grande, aquí irá la grande y al otro lado irá la pequeña, la grande al otro lado no me entra, la báscula grande sería esta aquí, herramientas, y esta iría aquí, sí, más o menos aquí, tirada de lo que es la valla, primero pondré la valla y después pondré la báscula, y aquí la báscula, sí, más o menos, y después la pequeña, y aquí, más o menos por aquí, al lado de, pegada a la nave, a la otra nave, una aquí, esta aquí, claro, el problema está que yo quería hacer que los camiones pudiesen girar aquí, pero si la pongo, la nave, déjame la nave a donde llega, ah, no, aquí, es esta, estaba aquí, así, si la puedo colocar, es que ya la podría comprar, ¿no? 83, no, 89, no, aún no me llega, no, no lo voy a comprar, si me interesa antes el toro, esto iría así, más o menos así, pegada a la piedra, pues para cargar los camiones, los cargaría aquí, donde se da la farola, en frente a la farola, por el otro lado, sí, porque para descargar después madera, pues no, y ya dejaría el remolque allí detrás, más o menos esto tiene que ir aquí, creo que lo pondría aquí, así me da más espacio para, para poner la báscula, a ver dónde llega, vamos a ver dónde llega, aquí, entonces sería más o menos la tirada de esto verde, aquí, ¿no? sería tirada de lo verde un poco más salida, más o menos, aquí iría, aquí, un poco menos, aquí, claro verde, vale, a ver si me da la báscula, ahora, la báscula era esta, ¿no? sí, la báscula tiene que estar aquí, no podía ponerla, pues no, no me llega, ¿veis? puerta tengo que ponerla aquí, sí, vale, vale, claro, yo quería hacer la puerta aquí, para poder aprovechar esto, para que los cañones girasen por aquí, pero veo que voy a tener que, que hacer espacio aquí también, entonces, la báscula va aquí, y después quería poner también, cobertizo este, para como, para el graje de los trabajadores, creo que era este, sí, este aquí, sí, era esto, así, era así, así me tengo que comer más, este cobertizo tiene que ir aquí, pegado a la piedra, más o menos, así, entonces, sería garaje, bueno, el parking, de los trabajadores, entonces tiene que ir aquí, la puerta tiene que ir aquí, puerta tiene que ir aquí, cobertizo ya lo podría poner, a que pienso, ¿no? la puerta va aquí, sí, aquí, se va aquí, claro que aquí, ahora tendré que hacer un giro aquí, todo esto tendrá que ser, para así, el estable de caballos, no podrá llegar hasta aquí, el estable de caballos, lo que es la valla, tendrá que salir de aquí para allá, a ver, que valla le pongo a los caballos, me gusta esto, una de madera, podría poner esta blanca, ¿no? aquí más o menos, dos caballos, más o menos aquí así, que me dé todo este espacio, para poder girar con los camiones, creo que voy a poner la blanca, a los caballos, aunque también me gusta esta, a mí, esta de madera, no sé, si alguien quiere opinar, está esta, esta valla, creo que le quedaría mejor a la blanca, ¿no? a los caballos, o una de hilo, a ver, esta o esta, una blanca, y después está esta, que es de hilos, bueno, de cabres, no sé, creo que me va a gustar más, esta la voy a poder dejar para las vacas, que ya tengo pensado cómo hacer, la vaqueriza, la voy a hacer yo, y, y esta la voy a poner para los caballos, que es más bonita, más, más lucosa, que pasa que me hubiese gustado que hubiese sido el mismo color, que los paneles, porque no hay ninguna, ¿no? bueno, no sé si poner esta, a ver, cómo quedaría, esta es más para vacas, después está la otra, que es de hilo, que es esta, es que esto, que se toque, y se ponga en rojo, me toca las narices, está esta, que es de hilo, esta es de hilo, esta es de, es eléctrico, para las ovejas, este, no quedaría bien, voy a poner esta, para los caballos, o esta, es que no sé si poner esta, no está en la puerta, esta, esta no sé, está más bonita, esta es, como se lo hubiese hecho yo, en el taller, esta, o esta blanca, no sé, sí, no sé, no sé, a ver esta, esta es, esta sería para los cerdos, esta es bajita, y ya creo que ya, lo que vaya hay, a ver esto, mira esto, no hay, no hay valla de esta, de este color, ah sí, mira, no, esto es puerta, a ver, bueno, no sé, pero creo que me gusta más la blanca, no sé, bueno, vamos a cargar palettes, tú, que, voy a pintar esto, primero, voy a dejarlo como hormigón, ahora está el Orlando ahí, siempre se pone donde tengo que trabajar, pintar, y alquitrán, es que es alquitrán, no, no es hormigón, bueno, vamos a ponerlo más grande, al máximo, vamos a pintar, y así, ya lo tendremos pintado, para cuando ponga la nave, todo esto, como es parking también, o al parking, que creo que, podríamos coger ya todo esto, así, vale, ahora terminaremos el paso este, así, incluso creo que tendré que comerme más, porque viene de aquí para allá, y después ya llenaré todo el camino, es el máximo, está al máximo, así, la llenaré el camino de gravilla, y con el tiempo, no más seguro que lo quitaré todo el camino, porque voy a hacer un pobrecillo también, con todas las casas que tengo, así, creo que me estoy comiendo demasiado, bueno, y después ya le pondré hierba, vale, pues ya está, a ver si puedo acabar esto, esto tiene que ir más recto, así, ahora también quería, vamos a nivelar, esto de aquí, este agujero, aquí quiero hacer un poco de jardín, vale, bueno, pues más o menos sería esto, a ver si me entra ahora, el cobertizo este del baraje, bueno, no, este no es, es este, este iba aquí, si no, podía ponerlo ya, así ya tengo otra cosa hecha, y incluso podía poner la puerta tirada, y ya cuando pueda, pongo la nave, así, no, creo que me cuelgo una pata, no, 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 está a nivel, sí, voy a ponerlo así, o incluso podía ponerlo aquí, así con la piedra, no, 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 porque quiero que tenga espacio para acceder los camiones, aquí, no, 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 quiero comprar el torillo, el toro, que va a cargar troncos, pues he encontrado esta, una máquina, pero, ¿dónde estaba? Ah, en forestales, sí, es verdad, pero no me convence, esta la quería poner aquí, al lado de la nave, vale 175, esta, pero, es que es muy hecha, queda la pinza, es pequeña la máquina, y hecha, queda la pinza, y quería hacerla como si fuese la máquina que está en, en la fábrica para descargar los camiones, no está mal, pero, no sé, no, la tendría que probar a ver si va bien, antes de gastar el dinero que vale, y este, para llevar los troncos, estaría bien, pero lo que no me gusta, es que tenga la grúa aquí detrás, yo creo que tendría que tener la grúa aquí, para que los troncos pudieran salir, y no tener que, estar pendiente de que si te entran o no te entran, y a mí no me gustan los camiones con la grúa detrás, yo creo que tendrían que estar detrás de la cabina, este, no, si fuese al revés, con la grúa aquí, ya lo compraría, pero no me convence, además creo que tampoco, por aquí sí que me entra la pinza, ¿veis? si, si fuese con la grúa aquí, y, y pudiesen salir los troncos, yo podría hacer que salieran un poco, para cogerlos por aquí, como si fuese esto la mitad, es decir, una mitad para acá, y otra mitad para acá, y la pinza por aquí, claro, ahora por aquí cojo los troncos, y, no quedan centrados, a ver cómo queda de color verde, bueno, pues es esto lo que me falla, la grúa, no me gusta que esté detrás, bueno, vamos al lío, que si no, no vamos a hacer nada, pues está, está, o sea, lo que os dije, en la máquina que ya, que puede hacer, agujeros, y coger material, es decir, hace agujeros, y tú puedes hacer que sea tierra, o grava, está bien, pero de momento yo, que es excavaciones, que estoy con mi granja, venga, vamos al lío, que si no, ya digo, no voy a hacer nada, voy a poner un camión en su sitio, ay, ya digo yo, que ahí hay algo, cuando paso con los camiones, no pasa nada, a ver si giro ahora, me he metido demasiado mal, no, no giro, no, no si entro, uff, justito, vale, creo que me voy a poner, eh, Orlando, que te piso, va, quítate de ahí, anda, yo, que quiero hacer, es poner el camión aquí, una vez, tenga la nave, pondré el camión aquí, que así no molesta, para descargar troncos, que viene aquí, y vendré recto de allí, para acá, esa parola, se ha quedado flotando, aquí, así, estoy pensando, poner algo de dinero, he pedido un préstamo, para, no, préstamo no, me gustan los préstamos, los odio, en la vida real, bueno, es que en la vida real, los odio, tengo dos, bueno, tres, dos hipotecarios, y un préstamo, estos, ahí, es que, como todavía no tengo la nave, no me centro, aquí, vamos a dejar aquí, venga, vamos a pararlo, porque para llenarlo, creo que voy a tardar bastante, mirar, a ver que hay, bueno, si hay tablas, hay algunas para cargar, miraremos de vaciarlo, en el almacén, traeremos todos los que pueda, con aquel torillo, y después con ella, tengamos lo suficiente, a ver si podemos hacer, un remolte entero, y, y miramos de, a ver, a coger un poco más la pinza, y miraremos a ver si podemos comprar, el, el toro con la pinza, para coger troncos, y ya mire directamente al bosque, este que hay enfrente, donde está, los hilos, los trozos de árboles esos, bueno, los árboles, trozo ese de arbolera, y lo cortaré, y lo llevaré directamente con el, con el toro, sin llevarlos en remolte, sigo uno a uno, los iré trayendo, o agarré un montón, y los traeré con, con el torillo, antes de comprar, el remolque o el camión, pero porque se mueven, es que no lo entiendo, el otro día no se me movían, quedaban fijos, pero tengo que empujarlos, para que quede recto, no, no, más para abajo, el otro día se me quedaban rectos, no se movían, y hoy, ayer también me, bueno, cuando cargué ese, también me hizo lo mismo, a ver, se va moviendo, todo el rato, el de atrás, el primero, estate quieto, si casi no corro, más pegado, que si no, después no me entraran, los cuatro, ala, como en el cupón, madre que lo trajo, sabía yo que me lo iba a hacer, pasado rápido, va este torillo, de verdad, me he bajado muy rápido, a ver si ahora puedo, centrarlo, no sé si, hay más para abajo, tiene aquí la pinza, hay más para ahí, ahora este, es que no entiendo, si por qué se mueve, es que yo creo que tendrían que hacer, como el constructivo, una vez poner, la pinza, lo que es, el de esto para arriba, y la inclinas, tendría que bloquearse, ahora este no se quiere poner bien, este me va a quedar salido, empujándole así, ahora, me voy a, me voy a atar ya, me voy a se perder, vale, torillo eléctrico, aunque ponga que tiene gas combustible, me voy a ir de culo, porque voy a, ahí, es que no entiendo, por qué se mueven los palets, bueno, el de adelante se mueve, no sé si, a ver, déjame, déjame encoger más la pinza, a ver si es que tiene que estar más encogida, porque yo a revés no los quiero coger, sino no me entran bien, a ver, ahora, es lo que digo, cuando haces así, y inclinas la, la pinza para ti, para la cabina, yo creo que ya, tendría que bloquearse, bloquearse la carga, como en el construction, que no se mueve, ni siquiera cuando vuelcas, no sé por qué no lo hacen, estos de al lado, más para arriba, así, sabé yo que me iba a quedar mal, si esta punta queda torcida, voy a poner más recto este, así, vale, voy a, adaptarlo, aquí no hay ninguna, no, yo pensaba que había más cintas, bueno, se ve que no tiene tantas cintas, como me esperaba este, este remonte, te digo que hay cosas, que tenían que mejorar, en este farm, después están cuando pones las bragas, las cintas del camión, no entiendo por qué, parece que, me toca, parece que esté suspendida, pero ya me está tocando, tendrían que cogerse con la máquina, por ejemplo, cuando pones las bragas, o las cintas en una máquina, se quedan encima del remonte, en vez de coger la máquina, aunque quede la máquina cogida, pero por qué se mueve el de adelante, no entiendo, el otro día no se movía, por qué se mueve, yo tengo bien la pinza, puedo meterme más para adentro, que me, sí, porque si no, me va a tocar con los de abajo, bueno, ya lo moveré yo después, ahora, un poco más para atrás, ahí, empujaremos este para adelante, vale, bajamos un poco más, y sacamos la pinza, sin moverlos, y ahora quiero mirar, a ver si puedo empujarlo, para adentro, que quede lo más metido, para adentro, vale, este ya está, y ahora este, vale, 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 vamos a ir por abajo ahora, vamos a bloquear estos, yo prefiero hacer esto, que después sin querer, le das nada, con la pinza, cuando llegas otros, y se te mueve todo, y se te va todo, carajo, así, voy abajo, pongo pinza, voy a mirar, a ver si, a ver si, no se mueve tanto, es que no sé, no, no entiendo, el otro día no se movían, cuando los cogía, y se mueven todo el rato, tengo que ir más despacio, no sé, no sé, voy a poner musiquita, al vídeo, lo que pasa es que, voy a poner la radio, de aquí del juego, pero después del copyright, me envía la, bueno, me silencia el vídeo, ahora, ahora, tendré que empujarlo, ese de esa esquina, ahora, que rápido, bajaste todo, de verdad, no, tengo que bajar, tengo que, pero ahora, no, todavía tengo que subir más, con qué pasa, ya tendría que salir la pinza, se ha quedado, como enganchada, no, 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 ni oí, joder, que salí a ver ahora tengo que empujar es como si se quedase bloqueada el panel se ha quedado demasiado para dentro es igual, entonces lo puedo transportar vale bueno no se si por el otro lado y empujarle es igual, va, se queda así así podemos cargarlo y llevarlo y a ver cuánto me dan con un remolque entero puedo venir ya con el torillo y si, mira, lo cargaré incluso en ese remolque que tiene rampas es decir, si lo puedo comprar hoy cuando lleve todo esto tengo que estar pendiente también de los campos ah, estamos en febrero puede ser, que se muevan porque no lo... si, están bien empotrados a ver, que no se mueva el de adelante que me da mucha rabia ay, que no lo he bloqueado ese esos dos no los he bloqueado que manía tiene el de adelante de moverse, de verdad que rabia me da eso a ver ahora si lo descargo sin problemas vale vale así, ya está bien ahí de culo mira, solo me queda uno ahora entonces voy a buscar palos voy a buscar palos hasta que me salga otro y serrín, no sé no, pero, serrín tarda mucho en hacerlo a ver si puedo coger palos a ver cómo está esto esta pila está hecho un asco esto tendré que centrarlos todos a ver si puedo coger de aquí este voy a empujar ese pequeño aunque si no se me va me va a quedar colgando vale este pequeño vale si ahora lo puedo coger bien incluso por poner otro estilo detrás ahora tengo aquello para poner para poder aquello de poner lo que me dé la gana donde me dé la gana es decir poner cosas sin que se super bueno, se superponga con lo demás a ver si tengo suerte me llevo no, mira ese gordo quiere caerse caete caete gordete si no empujo a ver qué pasa ahí no empujo a ver si entra más para adentro o se cae voy a empujar a ver qué hace ese gordo está mal cogido no, caete no te quiero que sé que te vas a caer en medio camino me vas a putear ahora ahora a ver si llegamos sin que se caiga ninguna y la casa sin terminar todo tengo que poner setos acabar el muro tengo que hacer el jardín no hago nada joder es que me interesa el torillo menos mal se ha caído ahí vale vamos allá a traer más troncos ojalá tuviera yo toda esta cinta de verdad pudiera poner una nave así vamos a tener que comernos primero esta que veo que está más centrada después la otra ya miraremos vamos a ver si con la pinza puedo centrarlo y si no con la super fuerza como si estuviesen dos personas ayudándome o una es decir yo y otro no demasiado bajo ahora que entre bien centrada ponemos un poco la pinza como si fuese una pala cargadora como cuando estoy trabajando yo de verdad pasa que esto no es como una pala ahora veis las palas hay que ir haciendo así y subiendo y bajando y moviendo para ir entrando pasa que este no es una pala esto es un torete venga nene no me falles va entra ahí venga entra ahora venga un poco más entra uy eso se ha cogido mal se cuelga demasiado estoy yendo demasiado para la izquierda venga un poco más ahora ahora venga entra a ver ahora si soy capaz de llevarme unos cuantos y mira ese ya se está colgando no sé que se caiga ahí si hace falta a ver si puedo llevármelos no hay uno que es muy largo ah no ese está atravesado no lo he cogido muy bien si puedo empujarlo con los pequeños para dentro a ver ahora vale ahora sí yo sé que se caiga el pequeño ese vale ahora sí joder pues sí que coge peso este torete no se levanta esto no pesa poco no bueno es que están hechos para coger peso estos estos maquinitas que no se caigan que no se caigan que si no malo ¿ha salido alguno más? no todavía no me ha salido ninguno ir al Orlando dentro de la nave sale de ir a ver a los operarios trabajar controlarlos le he dado de comer ¿no? sí creo que sí las gallinas también tengo que ir a ver cómo están creo que tendrán el resto del comedero quitado ya sin comida este voy a centrarlo ahí está el nobete chillando la novia del Orlando no sé si ahora puedo cogerlo bien este hasta los pequeños puedo llevar a la serrería no sé si hubiese alquilado la máquina el serrín se ha tardado el doble en la ser serrín a mierda ostras ahora he cogido este bueno a ver si ahora a ver si ahora los puedo coger directos tendría que haber hecho la pila más centrada en vez de soltarlos como los he soltado para otro día ya los hable venga para adentro va chiquitín entra para adentro va venga ahí venga coge tantos como puedas a ver a ver cuántos he cogido ahora uy ahora uy 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 que esto lo veo yo ese de adelante no me gusta mucho bueno voy a probar de llegar a ver si no tendré que coger la superfuerza y ponerlo dentro del toro bueno a ver si a ver si puedo en poco tiempo hacer un buen mapa con con todas las tiendas incluso hacer un pobrecito con sus calles porque tengo bastantes casas también mi intención es esa ir ganando pasta mira se ha caído justo a llegar y ir modificando este mapa hasta que quede un mapa guapo a ver si también sacan mods lo que me está puteando y perdón por la expresión es que quiero hacer la vaqueriza yo con una nave y las vacas libres estas que no tienen no tienen cobertizo o bueno la nave pero esas vacas no dan estiércol es decir no ese pequeño no me gusta como esta no dan estiércol no aunque pongas una pila de estiércol al lado no te hacen estiércol he encontrado mods de estiércol pero no sé que por qué no salen llenos yo pensaba que era ponerlo y pagar aunque fuese pagando te saldría estiércol pero no sale y lo que sí que hay un mod que es como el que hay en el juego original de una fosa de pudines que pagas 15.000 y creo que te da 500.000 litros y creo que es lo que voy a hacer sin estiércol pero sí con pudines con pudines este pudines sí de pudines si aprendo a hablar sería este este es el del juego pero no este ya tienes que cargarlo tú con las vacas ¿vale? pero si yo pongo estos estas vacas libres este o este que son más estas son 500 y estas son 50 si pongo esto no me llena el depósito ni el silo de ¿de dónde está? ni el silo de este ni este que esto sería papurines bueno de estiércol ni este ¿vale? tienes que tener una de estas vacas para que lo llene esto sí ya lo he probado y si lo pones al lado te lo llena pero estos libres no entonces ahí está este este está este este es un mod este si este que si no sé si lo veis ahí que hay una lo voy a girar para que lo veáis si lo veis que hay una una llave ingresa al lado aquí pues ahí pagas y ya te da 500 mil 500 mil litros no sé si son 18 mil euros y ya te lo deja lleno entonces lo podía simular que que esto sale de las vacas claro yo también quería poner este pensando que también tenía pagando te salía estiércol para ponerlo al lado pues resulta que no es que ni lo llena dejándolo al lado de las vacas y lo estoy esperando a ver si sale una pila de estas aquí tengo otra esto es de ensilaje y después está este que yo también pensaba que pagando pues o poniendo al lado de las vacas también te saldría purines pero no tampoco funciona así que no sé es que este es muy exagerado es este ¿no? el que te pagando ¿veis? muy exagerado y me rompe todo el esquema que quiero hacer pero bueno a ver si puedo hacerlo si sacan mods de vaquerizas y y ¿cómo se dice? esto de los cerdos a ver si ahora me toca hay un bulto ahí ¿no? posilvas posilvas de los cerdos y el taller se ha quedado abierto y la luz encendida ahí haciendo gasto tengo poco gasto con los focos que he puesto solo faltaba eso que también te cobras en la luz bueno es que en realidad tienes gasto de mantenimiento ahora que pienso yo juego no me sube ni no me sube ni ah que era al revés ahora venga entra coge unos cuantos más va ese gordo lo veo muy mal colocado a ver si lo puedo dejar caer y lo pongo bien a ver se ha cogido ese también voy a bajarlo a ver si lo puedo empujar y ya me lo llevo al final se ha caído ahora ahora el otro también empujando con los pequeños a ver un poco más es que quiero que entren más así me los puedo llevar pero veo que no no tiene narices el torete venga va chiquitín entra para dentro va no me falles ahora a ver si puedo llevar hasta ahí se puede llevar sin que se caigan uy si se cae se queda en medio del camino tendré que cogerlo yo poco a poco que hay mucho mucho trayecto esa pila esta pila queda fatal tengo que poner las luces ahora no que si no me desconcentro ahora ahora si puedo ponerlas vale aquí ha salido otro si bueno voy a acabar de llevar y ya mañana volvemos a cargar mañana ya será marzo no? si creo que voy a cambiar los días en vez de hacer un día por mes voy a poner dos o tres días y así tendré más margen de tiempo sobre todo cuando tenga animales tengo animales y que pondré dos o tres días por mes entre alimentarlos y todo y no lo pondré tan rápido el tiempo anda más para abajo ¿no? ahí se va a empotrarnos un poco más es que hay demasiado mal puesto por ejemplo este gordo este gordo no está bien se puede empujar estos del otro lado y puedo empujar el gordo ese ay pensaba uy si lo tengo muy subida la pinza ahora ahora sí a ver este gordo veo que va a caerse no no va a querer cogerse a ver un poco más para abajo la pinza no está mejor hacerla con esta ahora después está este también de abajo creo que también había que moverlo un poco un poco más para abajo así a ver ahora si puedo cogerlos demasiado baja la pinza a ver ya a ver si coge unos cuantos ya me los llevo no voy a jugar más vale no ya está bien voy a terminar de acabar el día mañana cargaremos los palés que hayan y después si hace falta ya vendremos a buscar más troncos se parece que se quiera caer si son las 7 y media para ver si podemos acabar entre las 8 8 y media otro viaje más haremos otro viaje y a ver si puedo comprar el todo después ya iré a acabar en la casa si no no es que también quiero comprar el camión estos estos pequeños estoy pensando que los podría poner a mano no los voy a poner a mano esto sí puedo cogerlos ¿no? esto sí vale esto aquí este también puedo cogerlo así que lo vamos a poner aquí a ver si puedo empujar el grande con el pequeño para colocarlo en su sitio a ver si puedo hacer esto empujar así vale este aquí este también creo que lo voy a poner un poco más centrado aquí este no me deja este que es pequeño este este se va a caer seguro porque es demasiado pequeño ahora este también lo vamos a poner ahí estoy pensando que ya los podía poner dentro de la pinza pero no lo voy a intentar a ver si soy capaz de cogerlo este ahí vale va si no ya los pongo en la pinza un un bueno, creo que voy a llevar este viaje y lo voy a dejar este pequeño no me gusta como ha quedado uy, es que este es largo uy, 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 no, lo sabía sabía que al tocarlo ahí este también lo puedo coger vale, entonces ahí, este pequeño joder, este está por culo este, de verdad vale y creo que lo voy a dejar por hoy voy a mirar a ver si con lo que me den mañana a primera hora y es que no voy a tener bastantes pales para cargar, es que quiero llevar el camión lleno de pales quiero saber cuánto me dan por un remolque no lo voy a dejar voy a ir a dormir vale y mañana me pondré a cargar pales voy a poner todo ya igual las luces vale y ya voy a mirar a ver cuánto hay el camión lo he dejado arrancado no no vale, está por la mitad más o menos mañana creo que ya habrá más pales hechos voy a dormir son las ocho y media dejaremos el turno de noche que vaya trabajando tengo que poner más coches y contratar más personal me parece que todos los coches son blancos leches voy a cenar al Orlando también cerraremos el garaje no sé si nos metan bichos y a dormir vale y empezamos un día nuevo luego de cenar al galo Orlando ya la quieres dar de comer lo va a cebar este perro vale, vamos a darle de comer también va va a comer se ha dicho van a desayunar a ver cuántos pales tenemos es que leches habla aquí es que no me deja pasar ay, no puedo voy a mirar a ver cuánto hay de pales hechos vamos a ver con la encargada a ver qué dice bueno, vamos a cargar los que hay después si hace falta traeremos más más troncos vamos allá mira qué bien va este torete de verdad estoy muy contento con el torillo este muy contento estoy a ver ahora es que no sé por qué cuando los cojo el de adelante parece que se mueve no queda esa entrada y el otro día me iba muy bien este toro no se movía en los pales veis ya se está moviendo no sé por qué lo hace no lo entiendo el otro día no lo hacía no, 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 no más inclinada y más para abajo ahora vale me va a quedar un poquito más entrado pero es igual tú vale estos salen demasiado por el otro lado pero me da igual tú lo que me interesa es llevar palets para poder comprar el torete tendría que hacer más ruido esta fábrica si te acercas sí que se oye pero muy bien aislada veo que está a ver cuántos me saca después ya iremos a cortar árboles y como los tengo cerca ya los iré trayendo con la máquina bueno a ver este de adelante se ha movido igual como siempre hola qué manía de bajar tanto de verdad tengo que ponerlo así para ir bien ponerlo más para acá así bueno que buena copón bueno tendría que empujarlos por lo que veo bastante separados no me gusta ahora ahora sí ahora un poquito este de aquí también vale un poquito más ahora lo dejaremos así en todo hasta bien todo venga vamos a vale y vamos a ver cuántos me da hoy si podemos llevar al menos una hilada vamos a decir de arriba abajo lo que sí que me he dado cuenta es que si lo lleno mucho el remolque pesa quería poner dos dos hiladas pero pero me parece que pesaría mucho el remolque es muy largo este remolque lleva muchos palets no lo contaré no ahora quizás cuando lo tenga cargado miraré a ver cuánto le entra pero por qué se mueve tanto el de adelante me lo deja mal y después voy inclinado todo el rato me toca el de este me toca el otro no el otro queda mal rabia de verdad no sé por qué lo hace el otro día no lo hacía con el remolque pequeño quizás es porque estoy haciendo más distancia no sé va ya está vamos a tratarlo a ver ahora único que le encuentro a faltar a este remolque son más cintas más bragas de esas vamos a entrar nos bien que si no después no quedemos bien el palet vamos voy a cerrar un poco más la pinza a ver si es que no está bien es porque parece que toque con el palillo el así no a ver ahora el otro día creo que tenía la pinza más más cerrada quizás es por eso te muevas no te muevas cabrón se te no te muevas quédate ahí bueno este por lo menos parece que ha llevado bastante más recta quizás era la pinza que no estaba bien centrada ahora se está moviendo bueno es igual lo dejo así y ya tomar bien todo vale esto ya lo las gallinas y el serrín si puedo cargar un palet y llevarlo con con la pick-up y el serrín ahora vendremos y vendremos no hacer serrín esta fábrica casi esta puerta no sé me molesta un poquito para girar ahí no todavía no está lleno queda uno y como están también tienen comida vale pues entonces nos vamos a ver si acaban de llenar este palet vale tienen comida y aún no está lleno el palet pues nosotros vamos a buscar palos vamos a buscar paletes si podemos acabar este acopio y después iremos con el toro cuando lo compre iremos ya directamente por esto de aquí de enfrente y ya digo quizás los vaya trayendo de uno en uno o hago un acopio en el centro y los traiga con el toro estoy por comprar las dos pinzas la pequeña y la grande hay demasiados troncos mal puestos ahí por ejemplo este este de aquí arriba y se los cojo uno a uno este no no me gusta cómo está a ver si puedo empujarlo por aquí este lorgo estos dos de aquí no más para abajo la pinza ahora ahora vale este este también vamos a empujarlo a ver si podemos vale un poco más para abajo la pinza ahora vale a ver ahora se van cayendo todos y me van quedando mal pero no es igual vamos a probar a ver si podemos coger va entra 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 para dentro venga empuja fuerte dale dale fuerte va ahora 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 está cogiendo los troncos a ver vale creo que sí ¿no? sí bueno esperemos que no se caiga ese grande ahí lentos vamos a ver si llegamos sin que se caiga ninguno porque si no mal rollo eh me tendría que ir a buscar a alguien para que me ayude a cargarlo eso significa que tengo que poner la super fuerza vale vamos a llegar bien no han sacado ningún otro palet ¿no? eh 95 25.000 euros me hacen falta unos 130 y 140 a ver cuánto me dan por el remolque claro que tengo que llenarlo primero y también tengo que estar pendiente el cultivo no podía abonarlo este año tampoco en un campo si pongo las vacas ya tengo que comprar terrenos también si no no voy a tener espacio para hacerlo todo voy a coger este primero solo y por centro y después ya vemos que por nosotros este que están más este lo cojo ahora si puedo empujarlo y cogerlo vale vale así y ahora cojo los otros lo pongo centrado con los otros así ahora vale entra entra para dentro torete ahí que bien va este toro de verdad estoy muy contento con él incluso creo que coge más que la pinza grande de la pala oye demasiado rápido demasiado rápido voy hemos llegado con otro viaje un palet solo tengo un palet si puedo llenar el remolque hoy antes de que se acabe el día demasiado rápido va el tiempo creo que lo voy a poner al 5 o al 10 porque creo que va demasiado rápido si lo voy a poner vamos a probar al 10 como vale el tiempo así si me da más tiempo es que si no me va a llegar a la época de cosecha y no voy a tener todavía ni el torete a ver estos de aquí no están muy bien puestos voy a mirar si este pequeño por ejemplo no este tampoco joder estoy empujando con este 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 está mal es este que está mal a ver si puedo empujar con este no si no mira hay que cogerlo ahora con estos de aquí arriba este puedo cogerlo con las manos ¿no? pues entonces este también puedo cogerlo con las manos mira voy a mirar a ver si puedo empujar todo esto con esto así ala para abajo venga ala ya le hemos cagado ya hemos echado troncos donde ¿sabes qué? voy a cargar esto así este demasiado gordo este si empujándolo vale vale y este no veo como lo monto ahora para si lo empujo con otro que pueda coger es decir si cojo uno pequeño y le doy así después si no mira super fuerza este no este tampoco este tampoco y este si no este si a ver no 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 tenía que usar la super fuerza bueno a ver voy a ponerlos en el remol que ya voy a dejar plano aquí esto es como si fuesen dos personas uno cogiendo por cada lado uno ponemos aquí este gordo también ay ay es que esto es un poco chungo cuando es que tengo el mote aquel de las personas más pequeñas y quizás es por eso que no me va tan bien este lo voy a poner delante es demasiado gordo aquí encima del otro se aguanta uy demasiado vamos a ponerlo más centrado ahí vale este vendrá para adelante ya verás voy a probar voy a quitar el mote esto de las personas pequeñas bueno personas pequeñas no en realista porque si quito esto parece que sea de dos metros o más una persona de dos metros este pequeño no sé si ponerlo mejor cogerlo así se ha agarrado con el otro en serio ahora ahora tocaré este ya verás me va a caer todo este pequeño siempre son los pequeños los que dan problemas en serio ahora estos no es mía ¿sabes qué voy a hacer? voy a empujarlos los voy a dejar colocados para cogerlos bien este también lo voy a colocar bien así voy a venir con el toro y lo cogeré todo 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 así vale este también lo vamos a poner ahí entonces anda 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 encima cobertito no me partí es en serio este ya lo cargo dentro uy el grande el grande se lo veo en el suelo vale ya que estoy colocaremos también estos este es muy largo aquí hay un follón de palos tío no quería este quería este a ver si moviendo este vale aquí aquí voy a tener trabajo para ordenar todo esto bueno va vamos a llevar esto en la vida real yo aquí no veo no veo no 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 veo vamos a ver si llegamos hasta la nave mira lo sabía lo sabía este burro sabía que no iba a dar problemas lo orlando bañándose en en el lago no sé hay dos palos ya no solo hay una claro como he cambiado el tiempo pues ahora sacan menos tenía que avanzarlo pero bueno no pasa porque si no después no me da tiempo de hacer nada tú ahí de cara a ver es que aquí hay unos palos mal puestos de verdad tenía que haberlo hecho mejor este acopio estaba mejor hecho este acopio ahí subir no bajar así si puedo coger estos un solo tirón así venga va ahora va va adentro ahí eso ya ha quedado mal el primero ya ha quedado mal bueno a ver vamos a empujar un poco más a ver si entran más venga 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 entra para adentro va cuántos he cogido uh demasiados creo que son demasiados a ver a ver si puedo llevar hasta allí uy es aquí veo que se están moviendo muchos y es el pequeño este que le está dando al otro pequeño ese me va a dar problema ya lo veo no te caigas no te caigas no te caigas uy demasiado junto vamos a pararme que no tengo que ese pequeño que está arrastrando me está me está jodiendo bueno hemos llevado solo uno si en momento un par hola no he quitado la super fuerza yo no me acordaba la super fuerza ahora no puedo entrar ya veréis yo puedo hacer lo mismo no me acordaba que tenía la super fuerza puesta bueno ahora tengo que centrar todos estos de aquí para poder cogerlos y con el toro voy a tardar un huevo no sé si hacerlo a mano a ver si puedo empujar este al menos ahí ahí delante después iremos por el pequeño este a ver si puedo tocarlo ahí un poquito más para adelante y ya podremos cogerlo vale lo dejamos ahí después ya lo centraré ahora este 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 no puedo cogerlo con las manos no pesa demasiado esto va a ser más complicado a ver si acercándome más no ya está un poquito más y ya está un poquito más no a ver ahora uy joder un copón va a ver si puedo cogerla ahora ya si no uno a uno voy cogiendo uno a uno y después voy entrando y voy cogiendo y voy entrando y voy cogiendo a empujarlo ahí vale y ahora a cogerlo a ver si puedo coger al menos ese que está colgando también tengo que montarlo este que si no no me va a dar problemas ahí vale a ver si los puedo coger estos he bajado un poco más la pinza pero al menos parece que ha entrado bien bueno va vamos a llevar estos un momento nos puedo coger ese largo que es decir que no va a pasar por la puerta uy justo eh bueno me sobra me sobra pues vale venga a ver cuántos hay de palets uno no si uno voy a tardar en llenar el remol creo que voy a acabar con los palets y aún no tendré ni el torete bueno yo digo quiero llenar primero el remol que ese está mal colocado vamos a mirar si lo podemos mover creo que voy a llevar mi primero todo esto a ver si puedo coger en uno en uno no voy a empujar estos este este gordo no sé ha entrado ahí ahora tengo que empujar aquel ahora esto es que mira que no hacer la copia bien eso es un fallo muy grande ahí estos dos también hay que empujarlos vamos a ver vamos a ver si podemos cogerlos aunque sea de uno en uno y centrándolos bueno tenemos uno ahora me centro con el otro así pongo es que ese que está ahí de arriba seguro que me va a putear lo veréis no entra ahora es que me tocaba la pinza no venga entra chiquitín entra va entra un poco más plana la pinza quizás voy a poner un poco más plana a ver no no sé qué raro normalmente coge bien no quiero empotrarlo porque si no ese perfecto ese se ha caído bien ahora a ver ahora 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 vale a ver si puedo coger estos cuatro es que está ese que hay uno que no está bien puesto quiero coger este también subiendo a ver si subiendo ahora vale son cinco ¿no? no son cuatro a ver si me han sacado otra pared sí ya puedo cargar otro otro viaje voy a cargar esos y a ver si llego a cargar el camión tendría que dejar tiempo podría hacer otras cosas yo ahora que pienso no sé qué podría hacer yo no quiero gastar dinero pero así que aunque ya había pensado hacer la vaqueriza o poner las 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 ovejas ya pero es que no quiero gastar dinero quiero comprar el toro o incluso la piedra comprar una machocadora que vale 10.000 bueno a ver si este entra si entra bien aquí vamos para que quede más centrado ahí 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 vale aquí bajamos la pinza poco a poco que no quiero que me así no te muevas cabrón va esto ya está bien vamos a poner la cinta vale esto también está cojo oh ha quedado muy separado ¿no? sí mierda esto no me había dado cuenta que había quedado tan separado vamos a empujarlas para adentro si no después no me entran todos los que quiero que me entren adentro ahora el otro vale un poco este de aquí de la punta vale ahora sí vale vamos a ver si si podemos coger más troncos a ver a ver si podemos coger más troncos y creo que lo voy a dejar ya aquí voy a coger estos cuatro o cinco más los llevo y lo dejaremos aquí ya continuaremos en el próximo vídeo y creo que cogiendo uno a uno mira voy a coger el primero estos y así ya acabaremos esta copia no sabéis que lo voy a dejar aquí son las dos me voy a comer si son las dos ahora vamos el todo y me voy a comer venga vamos a me lo dejo aquí y ya se dio mañana ahí bueno cuando pueda venga ya nos veremos adiós